¡Gracias por ver el video! Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cuáles son sus motivaciones? Las motivaciones siempre son la familia, las motivaciones para seguir adelante siempre son los hijos, son los niños por los cuales yo trabajo aquí en la institución, son las personas que uno quiere. Hay muchas motivaciones en la vida, por eso siempre hay que tratar de salir adelante. Gracias. ¿Qué ha sido lo más difícil de enfrentar? Bueno, en mi vida ha habido muchos retos, muchas cosas difíciles porque una persona con discapacidad normalmente no puede triunfar en algunas cosas que a uno le gustan. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el deporte, yo amo el deporte, pero ha habido cosas en la vida que no me han dejado surgir, que no me han dejado practicar cierto tipo de deportes, cierto tipo de cosas que uno no puede realizar por la discapacidad. Pero bueno, ahí estoy y hay que luchar por lo que uno puede, si no puede hay que dejarlo y seguir adelante con lo que se puede. Bueno, yo no he recibido en ninguna institución del gobierno algún tipo de apoyo. El apoyo que tengo es un apoyo moral de mi familia, un apoyo de mis amigos tal vez. Acá en la institución Oblata las autoridades actuales están ya apoyándome de alguna manera. Quizá en mi caso yo he tenido suerte de poder estudiar, de poder tener una carrera, un título, de ser maestro aquí en la institución, de hacer lo que uno ama, ser profesor. Pero hay muchas personas que no tienen realmente apoyos y eso uno ve, uno siente porque uno está igual que ellos y es muy difícil para uno darse cuenta que hay personas que no tienen apoyos realmente. ¿Nos podría dedicar un mensaje a las personas con o sin discapacidad? Bueno, esto para las chicas, los chicos de la institución, que siempre luchen por el amor, más no por dinero, por fama, por riquezas. No importa si eres discapacitado, si no eres discapacitado, siempre haz lo que te gusta, sal adelante, lucha por los demás, ayuda a los demás. No dejes que alguien te pida, busca la manera de ayudar al resto, siempre, siempre, porque Dios está viendo todo desde arriba. Y si tú no le ayudas a alguien que necesita, tú eres la discapacitada, no la persona con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes y sigan adelante. Gracias. A continuación le paso a mi compañera Samantha Chuchuga, quien nos tiene una interesante entrevista con la licenciada Eulalia Ávila. Aquí nos encontramos con la licenciada Eulalia Ávila, psicóloga de la institución. Buenos días. Muy buenos días. Para usted, ¿qué es la inclusión educativa? La inclusión educativa es brindar oportunidades a los estudiantes con necesidades educativas asociadas y no a la discapacidad. ¿La inclusión educativa debe ser aplicada tanto en establecimientos públicos como privados? Sí, es una necesidad que se debe de aplicar porque todo ser humano tiene derecho en iguales condiciones en donde quiera que esté estudiado. ¿Y nuestra institución se practica la inclusión educativa? Sí, aquí se practica, se da con todas las estrategias, las metodologías que los estudiantes necesitan, así sea con discapacidad o sin discapacidad, estamos nosotros haciendo un proceso de inclusión educativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, enfermedad mental. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de barreras puede impedir la participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de las condiciones con los demás. En el arte, en la música y en la forma de vestirse. La existencia de diferentes culturas está considerada como un patrimonio muy importante para la humanidad ya que contribuyen a fomentar y a expandir el conocimiento. Como pueden observar, yo pertenezco a otra cultura y agradezco a la Unidad Educativa Particular Corazón de María por haberme abierto las puertas y haberme permitido que yo estudiara aquí. Desde el primer día de clases, el cariño de mis compañeras y compañeros nunca me faltó. Nunca me trataron de manera diferente. Claro que al principio les parecía extraño que un indígena estudiara en este colegio. Pero eso se volvió algo sin importancia con el pasado dos años. Lo único que puedo decir es gracias tanto a mis profesores como al segundo C por hacerme parte de este colegio. Gracias. Muchas gracias por vernos. Este fue el noticiero Oblata Estudio.